La Zona Cero La Zona Cero La Zona Cero La Zona Cero ¿Qué tal mi querido Carlos Canales? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Tú qué hacías en 1983? ¿Esto es como lo del 23? Verlo Lo vi Vi el programa de Gimio del Oso Y la verdad es que me quedé Francamente sorprendido Porque era muy poco frecuente en aquella época Por no decir que era casi absolutamente original Éramos jóvenes El hacer recreaciones de telerealidad De lo que ahora llamaríamos Una falsa En este caso una falsa telerealidad O sea, generamos un documental Que en realidad todo el contenido del documental Es falso En cierto modo Que no tenga nada que ver el tema Es algo parecido a la película Borat ¿No? Es decir, es una broma Una broma inmensa Pero planteado como si fuera una realidad Yo recuerdo que cuando lo vi Me quedé muy asombrado Por una cosa que me da una atención Y es el supuesto año En el que se desarrollaba El primer vuelo O el vuelo del que sacan las imágenes Que es 1962 Yo no había nacido Y me pareció un dispartida de toda naturaleza Porque es el año de la crisis de los misiles de Cuba Sí, sí, sí Entonces bueno, estaban los rusos americanos Como parecen juntos de paseo Sí, pero Jesús Callezco ¿Qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Tú que sí que habías Tú se habías nacido Yo había nacido Pero poco antes Si no te creas Poquito antes Poquito antes Claro, tú eras ya Un joven Un joven suelo En 1983 Y supongo que ya muy interesado Por los temas del misterio Sí, muy interesado Pero este programa en concreto De La Puerta del Misterio De Fernando Jiménez de Rosa No lo pude ver Yo me enteré después De la repercusión que hubo Dice, oye ¿Te has enterado De que hay una conspiración genial, no? De unos rusos americanos Que se han puesto de acuerdo Pues para llevar a científicos Preminentes Hacia esa base Y además que van desapareciendo Claro, tenía todos los ingredientes Para una conspiración de estas Que un joven suelo como yo En aquella época Digo, bueno, esta no me la pierdo Sí, sí, sí Y más cuando después me enteré Que había un libro Que se había publicado en España La Alternativa 3 Sí Que me contaba muchos más casos Así que rápidamente Compré el libro Desentrañé un poco Toda la trama Y yo Como la mayoría de la gente En aquella época Me lo creía Rejacabla Porque hombre Se lo creía Es curioso Yo no me lo creía Lo de la Tierra Me parecía un disparate Tan grande Es que no tenía ningún No había podido cogerlo Si era muy interesante Para mí Me gustó muchísimo el comentario La parte de los científicos Que vienen desapareciendo Eso está muy bien O sea, eso es muy creíble A mí Para mí que lo destroza Lo destroza En mi caso Que además me encantó Porque estaba genialmente hecho Lo destroza el paseo por Marte La nave con Novato Rejaciendo respecto a la superficie marciana Ahí es donde dice Bueno, esto es una cosa Hacia aguas Hacia aguas Esto no puede ser Que el 62 esté así Bueno, digamos Que todos éramos muy jóvenes Yo también tuve la oportunidad De contemplarlo en su día En el programa de Jiménez de Loso Me quedé boquiabierto Como la mayoría Pero este programa Supuso que Jiménez de Loso Ya no volviera a hacer más Aunque él dijo siempre Que no Que no había sido ese el motivo Sí, él dio la relación Causa-efecto Dijo que no tenía nada que ver Con Alternativa 3 Sino que fue por otras circunstancias Porque ya se le terminó el contrato O sea, es verdad Que nunca quiso vincular Su salida de televisión española Y en concreto De la terminación del programa De La Puerta del Misterio Con Alternativa 3 Pero fue lo último que hizo Es verdad Fue lo último Y además Fue un vídeo Más bien un docudrama Porque realmente estamos hablando De un docudrama Pues muy polémico Porque en su momento Levantó voces de protesta Porque ya Si es verdad que en España Era Empezaba a ser conocido La Alternativa 3 Fuera de España Sobre todo en Inglaterra Y en Francia Ya llovía sobre mojado Y ya había Mucha gente Muchas voces autorizadas Que habían comentado Que cuidadito Con esta Alternativa 3 Que era todo un fraude Y más que un fraude Casi un experimento sociológico Al estilo De aquella emisión Que hizo Orson Welles En el año 1938 Que esa realmente Es la finalidad Que se intentaba O se provocó Con Alternativa 3 Lo consiguieron Para que se les escapó De la mano Pero la verdad Es que cuando se emite Aquí en España Ya habían transcurrido Seis años Claro Seis años Pero se demuestra Lo que era el mundo Sin internet Sí El mundo sin comunicaciones Fíjate En Francia En Inglaterra De hecho cuando se emite El 20 de junio de 1977 La emisión es simultánea Para prácticamente Para todos los países Que tienen relaciones Televisivas directas Con el Reino Unido En Australia Nueva Zelanda Canadá Pero además En todos los países nórdicos Se emitió en Islandia Noruega En Finlandia Y curiosamente también En Grecia y Yugoslavia Y se hace al mismo momento Se hace una especie Como de presentación De algo sorprendente Y absolutamente alucinante Y sin embargo La falta de comunicación Directa que existía En la sociedad En aquel tiempo Que se hace nada Hace que Alguien pueda en España Emitirlo Y voy a decir Impunemente En el 83 Sin que prácticamente Nadie Hubiera al día siguiente Aplastado Con montitud de pruebas A cualquiera Que hubiera intentado sostener Que Alternativa 3 Era algo real Pero ojo Digamos En descargo De Anglia Televisión No, no Nunca engañaron a nadie Que jamás engañó a nadie Porque en los títulos de crédito Figuraban los actores Que habían intervenido En el documental Y se aviso Pero son los títulos de crédito Como los de Los caballos de la tabla cuadrada Que acaban Turduda en media hora Exacto Sale todo Absolutamente todo Incluso Algunos de los elementos Más interesantes Que no están en los títulos de crédito Pero si se hace Una minimención De donde lo han podido sacar Por ejemplo Una parte del Por ejemplo Una parte de las imágenes Son autas Son reales Pero sabéis que no son Obviamente alternativa 3 Son del encuentro Soyuz Entre el Soyuz Y la Skyblad De 1973 No, la complementa Apolo Soyuz Del año 73 Entonces bueno Los 75 Los 75 Las imágenes son reales O sea, son autas Americanos y rusos de verdad Lo que pasa es que Los han sacado de contexto Y lo mezclan En un entorno Donde Bueno Entonces claro Muchos especialistas Eso si lo vieron Y hay gente que lo conocía Un montón de personas Que dijeron Aún así Buena parte de la gente Que vio ese documental Pues creyó Creyó en el contenido Porque también Como comentaba Carlos En el previo Pues también La gente necesita creer O quiere creer O sea, quieren creer Pero por otra parte Porque era muy creíble Parte Vamos, no todo Pero era muy creíble Porque partía de una base Que todavía Muy sugestivo ¿Verdad? Muy bien Claro O sea, ¿de qué ¿Qué se basa un poco Todo lo de Alternativa 3? Perdón, antes de que cuentes Una cosilla Que es muy importante Para lo que ha ocurrido después La razón del éxito absoluto De Alternativa 3 En Internet Después A pesar de las demostraciones Evidentes de que es falso Es que Hacía dos cosas muy bien Primero Como estaba diciendo Jesús Antes de contaros Que consistían las alternativas Hacen una cosa muy bien Es que Abren la puerta A algo Que probablemente Pudiera ser real En el futuro De manera que cualquier persona Que estuviera al tanto De las perspectivas De lo que iba a ser Los 10 o 15 años siguientes Pudiera al cabo del tiempo Pensar Ostras Esto parece real Bueno Sorprendentemente Es que eso es real O sea Es que en eso han acertado Pero han acertado Podemos decir que hay casualidad Pero han acertado Con lo cual Claro Por eso sigue entrando tanta gente Y picando en Alternativa 3 Porque parece creíble En algunos casos Claro Eso ocurría en 1977 Encuentros a la tercera fase La guerra de las galaxias ¿Verdad? Un ambiente Una envolvente ¿Verdad? Que creaba el campo propicio Era así Un campo propicio Por varias razones Primero porque era el momento En que todos necesitábamos creer Todos nos gustaban estos temas Estábamos buscando como evidencias Mucho más tangibles Y mucho más estas Y encima Parece que venía avalada Por grandes científicos Donde te estaban diciendo Claramente No solo que algunos No solo que algunos Estaban desapareciendo Para buscar esta Alternativa 3 Que ahora vamos a contar Porque es lo que se iba a decir Al principio Porque habrá muchos oyentes jóvenes Que dirán Bueno, muy bien Ya nos han hecho una introducción Todo es falso Pero qué demonios Esa Alternativa 3 Entonces por una parte Es verdad que el ambiente sociológico Era muy adecuado A nivel mundial Y por otra parte Porque estaba barajando Unas premisas Que eran muy actuales entonces Y son muy actuales ahora Como es el cambio climático En aquel momento Se empieza Y así empieza Este docudrama De Alternativa 3 Empieza diciendo Que bueno Que hay grandes alteraciones climáticas Que el efecto hibernadero Se está potenciando Y que las prospecciones científicas Pues están indicando Que en pocos años Este planeta se va a ir al garete Y por lo tanto Hay que buscar alternativas Para intentar salvar los muebles Como se pueda Y surgen tres alternativas Una primera alternativa Pues es Bueno La más descabellada Por decirlo así Sería Abrir un agujero En la trastosfera Con una bomba atómica Pues para que En fin Parte de la radiación Se fuera Y este efecto invernadero Pues se disipara Por otro lado El problema es que te estás cargando La capa de ozono Y muchas más cosas Por lo tanto Se desechó La primera alternativa La segunda alternativa Tenía como objetivo Crear Un nuevo medio ambiente En ciudades subterráneas Donde se creara Pues esta especie De civilización Intraterrena Donde Estuvieran también Los científicos Y donde se generara Como una nueva raza Pero claro Todas las cuestiones técnicas También De ahora dar el planeta Para meter a la mayoría De la población También fue desechada Así que surge La alternativa tres La tercera posibilidad Que es Bueno pues Terraformar Marte Con una especie De la élite De nuestros mejores científicos Y mejores gobernantes Porque también los políticos Estaban metidos Siempre se salvan los mismos Siempre se salvan los mismos Es decir Que era Es como que los demás Que se mueran de asco Y unos pocos elegidos Son los que se salvan Tomando como Plataforma inicial Una base secreta En la luna Que ya por entonces Ya te están diciendo En este biocodrama Que ya había Una base Norteamericana Y soviética En la luna Y luego Ir a Marte Donde ya se había Mandado también Una sonda En conformidad Con estos dos gobiernos En el año 1962 Y que ya estaba Todo preparado Era un top secret Para que nadie lo supera Porque claro Si esto se empezaba A divulgar Pues fíjate En lo que se podría Armar La revolución social Que se podría crear Así que Empiezan a contar Como determinados científicos Van desapareciendo Entre ellos un tal William Valentine Bueno Desaparecen O van muriendo Es decir Aquellos que quieren Revelar el secreto Van muriendo De una forma extraña El caso de Valentine Es sorprendente Porque muere Con una especie De cremación espontánea Va en su vehículo Tiene un accidente Pero después se demuestra Que lo que ha ardido Es su cuerpo Y no el resto del coche Así que Todo esto va generando Pues expectativas Muy bien narrado Muy bien narrado Y claro Va creando Una sensación De que hay algo oculto Hay esa famosa cinta Que luego Se llega a ver Que es cuando Se demuestra Entre comillas Como los soviéticos Y los norteamericanos Llegan a estar en Marte Y como Hay todo Un balance Siniestro Alrededor de todo esto Como también hay un silencio Muy sospechoso Muy conspiranoico Para que no se llegue a divulgar Pero como ocurre Con todas las malas películas Al final siempre hay alguien Que se va de la lengua Y por eso Llegamos a conocer Alternativa 3 Alternativa 3 En un momento Como antes hemos dicho Muy propicio ¿Verdad? Con películas Libros Bueno Las propias Sondas Viking Claro Llegan al año 77 Claro Lo hicieron muy bien Pero aparte todavía Algo muy curioso Y es que Luego además Una de las razones De la previvencia Que Jesús ha citado al libro Es que Se hizo un libro Pero es que el libro Tenía algo fundamental El libro Aprovechó a las mil maravillas Los puntos fuertes Que había tenido el documental Tenemos que hacer Perdona Carlos Tenemos que hacer Con urgencia Un monográfico Basado en libros En desuso Sí Pues sí Porque además Coincide la época Más o menos Un caso un poco posterior Al gran pelotazo Que pegó Berlitz Con el Triángulo de las Bermudas Exacto Libros en desuso Un libro totalmente de fantasía Que bueno El tío consiguió Convencer a la mitad Lo ha metido en la mente En la sociología planetaria De tal manera Que es muy difícil Desmontar ya Por ejemplo La teoría del Triángulo de las Bermudas Porque ni siquiera es una teoría Pero 1986 El fin del mundo La tercera guerra mundial Sí Esos son libros Libros en desuso Libros en desuso La gran catástrofe de 1983 De Boris Christophe Libros en desuso Hay que hacerlo Hay que hacerlo Pero perdón Los autores Se dan cuenta El autor Porque los otros dos Que firman Firman Pero no colaboraron En el libro Realmente Pero si lo hacían Porque formaban parte De la producción Del documental Se dan cuenta De un detalle importante Es decir El Triángulo 3 Es un pelotazo Ha tenido un éxito enorme Y qué más da Que lo desmientan Entonces vamos a decir Lo siguiente Y eso es lo que a mí Me pareció del libro Ya absolutamente genial Además yo el libro Lo he tenido No sé Dónde desapareció Pero el caso es que Sí No sé ni dónde lo tengo Pero Por alguna banda Pero es un libro Es un libro de esos Que tenía El planteamiento Era buenísimo Pero buenísimo Porque lo hicieron Tan bien O sea Por ejemplo El autor Consiguió Leslie Watkins Porque era el autor De verdad Porque tanto Díaz Ambrosio Como Cristóbal Miller Simplemente firmaron Pero no colaboraron Eran los realizadores Exacto Los realizadores del documental Pero no colaboraron En el libro Pues Dice Bueno ¿Cómo me puedo forrar yo? Y digo Ah Muy fácil Voy a decir Que lo que pasa Es que por supuesto Era una ficción Pero que sin saberlo Había adivinado Un plan real Y por eso me persiguen Por eso quieren quitar el libro De las librerías Por eso estoy amenazado Me he tido que ir a vivir a Australia Pero en realidad si voy a vivir a Australia Pues estoy en la playa supongo Pero para forrarse Con la pasta que ganaba Pero entonces Se le ocurrió una idea Hay una carta escrita Supuestamente A una librera Editora Distribuidora Que quería vender su libro Que supuestamente se filtró Donde él decía Justo todo eso Y claro Si es que yo en realidad Sé que era fantasía Pero no cree usted Es que en realidad Era real He tocado alguna tecla Exacto He tocado alguna tecla Y bueno Con lo cual Bueno Ríete del Código Vinci O sea la verdad es que Bueno el Código Vinci Por supuesto es el libro más vendido De la historia Pero que le pasó algo muy parecido O sea Era ya imposible Desmontar la ficción O sea no había forma Porque el tío lo había hecho tan bien Es decir bueno Lo había cruzado de tal manera Y además Y bueno Ya con la aparición de internet En cuando empezó a aparecer el vídeo Y yo supongo que Un montón de páginas Semifinanciadas Para las futuras ediciones De Alternativa 3 Que ya es imposible De destruir Esos mitos Esos mitos Que hablaron tanto Antes hemos hablado De nuestro querido Y recordado Fernando Jiménez del Oso Y debemos asegurar Que Fernando Pues operó sin malicia O sea Es que él estaba convencido Que eso se podría haber producido Y bueno Pues aunque habían pasado 6 años ¿Qué se le va a hacer? Pero supongo que no fue el único ¿No? En cuanto al mundillo de la investigación No No fue el único Porque de hecho El libro Que se publica El año siguiente En Inglaterra En 1978 Se convierte En un éxito de ventas Es decir Hay gente Que se cree Porque da más datos Es decir En el libro Se recogen aquellas cosas Que por una cuestión de duración Porque dura una hora Más o menos El documental Pues no se han podido exponer Tuvo su propia leyenda urbana ¿No? Tuvo su leyenda urbana Exactamente Ahora mismo Ahora es una leyenda urbana Hubiéramos dicho Que es una leyenda urbana Porque tenía todos los ingredientes Es decir Es algo creado En laboratorio Clásico Caso ¿No? De decir Vamos a crear Una expectación Una conspiración Donde mezcremos de todo Donde hay astronautas Muy increíble Porque dices Hombre Si este astronauta Te dan casi todos los datos Sobre él Te dan una especie De biografía Totalmente inventada Salvo que nunca llego a asistir Un Bob Rodin Te revela estos datos Pasado el tiempo Porque él está un poco desencantado Con las promesas que le hicieron Entonces dices Oye Pues a lo mejor Es que hay algo de verdad Porque es que nos están dando Datos de científicos En el documental Te habla de que Por lo menos Hay 400 científicos Implicados en todo esto De los cuales 24 han desaparecido O muerto De una manera muy sospechosa Te dan nombres Si, si Te hablan Hasta de 400 Te dan nombres Eso de científicos De astrónomos De personas Que están un poco Investigando Y que están sacando Un poco los entresijos De todo esto Es decir De tal manera Que claro Tú dices Esto puede ser verdad O no puede ser verdad Ahora cuando lo ves Y yo reconozco Que ahora He vuelto a ver Este documental De Alternativa 3 Pues si Claro Tiene un tufillo Pues De fraudulento De otras cosas Porque se ve claramente Que esto está Como muy marcado A las pautas Los actores son actores Docudrama Sería un docudrama Efectivamente Por cierto Se llamaba Sam Raimer El actor que hizo De Bob Grodin De Bob Grodin Pero Claro Yo ahora mismo No recuerdo La tripulación Del Apolo 17 Pero no figuraba Ningún Sí, la conocemos Yo en Sernan Ronald Evans Y Harrison Smith O sea que no estaba O sea que era tan sencillo Como testar eso Claro Testar eso Sí, pero eso No estaba internet No tenías tripulación Del Apolo 17 Le levantas un momento Te has escrito en enciclopedia Si no está actualizada No lo tiene No lo mirabas No tienes tal facilidad Como ahora Recordemos que el Apolo 17 Es el último módulo lunar La última nave Que llega a la luna Que llega a la luna Sí Claro Entonces Cuando te dan Toda esta cantidad De información Solo hay dos posibilidades Ah bueno También hicieron una cosa Muy bien Las frases Tras entrecortadas Las frases cortadas De declaraciones De otros astronautas De declaraciones reales Por ejemplo Aprovechar una declaración real De alguien Cortar ese trauma Y utilizarlo como Para apoyar tu teoría Sí, sí, sí Hombre Vamos a ver Cualquier analista Medianamente experto Se hubiera dado cuenta rápidamente De que estamos ante un fraude Por ejemplo Que te digan Que cuando descienden A la superficie del planeta rojo Es el 22 de mayo de 1962 Hombre Ya te empiezas a rechirar un poco Porque si sabes Que Yuri Gagarin Que fue el primer ser humano Que orbita el planeta Lo hace Un año antes Es imposible Que en 12 meses Tengan la tecnología adecuada Para llegar Ni siquiera a la luna Sino ya directamente a Marte Después Estamos hablando de fechas Que La guerra fría Entre la Unión Soviética De Estados Unidos Bueno, pues estaba En su máxima escalada Tampoco Era muy creíble Que esto fuera así Es verdad Que se dan unas imágenes Que teóricamente Podían ser correctas Esas imágenes del planeta Marte Porque El Mariner 4 Por ejemplo En 1964 Ya obtuvo imágenes Pero con una diferencia Obtuvo imágenes En blanco y negro Y en baja resolución Y estas imágenes Que se presentan Del planeta Marte Son en color Un planeta rojo hermosísimo Sí, perfecto Y además acaba De una forma muy inquietante El documental Porque cuando llegan A amartizar Se ve algo Que resta Por la superficie De Marte El conejo Con una cámara Y trémula Y nerviosa Diciendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y entonces se ve Que algo recorre Un poco como La película Dune ¿Te acuerdas? Esos gusanos Que hay Algo parecido Y ahí se termina Un poco el documental Diciendo ¿Qué habrán encontrado? Si se habrán comido O no se habrán comido Esos primeros Que llegaron a Marte O sea Que te dejan Encima caer Esa incógnita Eso como hacen Nuestros compañeros De Coma Espuma No eso de ¡Dios! ¿Qué será eso Que se mueve? Hay algo que se mueve Algo reptiloide Que nunca se llega A demostrar Y que después Las imágenes Adiós astronautas ¿Qué jóvenes Seremos entonces? No, no Pero aquí bien he hecho Estaba acordado Por ejemplo De una declaración De un astronauta De declaración Eso que salen Subtítulos debajo Y este es En algún caso De astronauta real Y le preguntan O algo así Como Están haciendo una entrevista Y dice Sí, realmente No teníamos otra alternativa Entonces cortan ahí Claro Eso voy a retirar Cualquier cosa A elegir un polo De naranjo De limón O a lo postre O a cualquier cosa O a aquel que puede Fútbol americano Le gusta más Pero claro Dicen Se referirá A la alternativa Pero comentado Comentado el docudrama Hay cosas interesantes Y es que en el año 77 Una productora inglesa Ya se plantea El cambio climático Sí, es lo más interesante Como posible catástrofe Que suele la tierra Claro Ahí está Por eso digo Que parte de esa base Y a partir de ahí Pues ya te das cuenta De que bueno La trama sigue siendo tan actual Por eso Por eso todavía Nos siguen preguntando Por alternativa 3 Porque aparte En fin De ese medio Eterno como es internet Donde se siguen Reproduciendo siempre Las mismas verdades Y las mismas mentiras Como todavía parte De alternativa 3 Sigue siendo creíble Porque ahí está El cambio climático Ahí están los Los climatólogos Que empiezan a advertirnos De ese gran peligro Pues evidentemente Claro que se están Barajando alternativas Luego ahí vuelve otra vez A resurgir El bitumito de alternativa 3 Y también es cierto Que en la colectividad Pues ya subyace Esa sensación De que pronto habrá Bases en Luna En Marte Claro Pero ahora sí puede ser Más creíble Desde luego en el año 77 Muy pocos Podrían pensar esto Que aquellos que estuvieran Mediamente informados Un poco de la tecnología Y sobre todo De los viajes espaciales Ya veían Que hacía aguas Por todas las partes Lo que pasa es que Y ahí está lo gracioso De este asunto Es que no intentaron Engañar Porque cuando se termina Ya digo En el documental Aparecen los créditos Los nombres De los actores Que interpretan A científicos A astronautas A reporteros Y hasta Quien representaba Al anfitrión del programa O sea que Se daba Todo lo para Que nadie se queda A ver los títulos De crédito al final No pero eso Y lo sorprendente De que claro Del cambio cultural Que ha habido De que nadie En aquel momento O casi nadie Tiene a su alcance La tripulación De la Poli 17 Cosa que ahora mismo Tendríamos todos Exacto Entonces es que es un cambio importante No era la época De queremos creer Exacto Porque el que lleva La base del programa Como bien ha dicho Jesús Que en la entrevista A Grodin Al astronauta Pues claro Cualquiera Hoy hubiera sabido Que eso era Un automodulo de pelo Dice bueno O llevaba un polizón Y se dieron puerta Es la respuesta siguiente Bueno pues ahí está El calendario caso De Alternativa 3 Ese docudrama Ese documental Creado hace 30 años Y que tanto fascinó Y aún hoy en día Nos siguen preguntando En no pocas tertulias Sobre si fue verdad Aquello de Alternativa 3 Esperemos que después De este monográfico Ya no nos lo pregunte Bueno pues nada Fermeral Toma para ti Jesús Este fragmento De Marte Que como bien sabes Hace ya tiempo Que tenemos Si si Que rojito Ten cuidado No lo acerques mucho Al micrófono Que nos lo distorsiona Esta radiación de Era peligrosa Y toma para ti Carlos Un billete De De y Vuelta a Marte Que bonito En dos meses Fantástico Un mes para ahí Y otro para ahí Ave Marciano Por aquí Ahí está que rápido Si Y lo puedes Incluso dejar abierto Para el año que viene Si Gracias por ver el año que viene